comunicación ser muy respetuoso por eso me creo que nunca me han inventado un chisme porque no hay como no hay por donde oye pero dime algo si si llegaste a romper con muchos esquemas no la claridad las mujeres ahora sí digo con todo respeto tu pintada mano así este pero con estos cuerpos que de pronto pues han marcado los prototipos los arquetipos de la mujer y entonces el baile y entonces las colombianas y entonces no si no la verdad es a romper con esquemas y sobresales por tu talento soy una mujer normal como soy una mujer normal la verdad nunca he dejado de ser una mujer normal nunca he sido en realidad la diosa de la cumbia así como suena porque cuando me pusieron la diosa de la cumbia yo dije que ir a pensar la gente que soy adiós sea la creída de la margarita se cree diosa no no me creo diosa soy la diosa me encantó víctor nani que para descanse era mi productor en ese tiempo y yo me fui a grabar una canción que se llama escándalos y te acuerdas claro candado es un escándalo lo sabemos todos de las más conocidas yo creo no es de la más conocida siento yo me fui siendo la reina de la cumbia y regresé y ya en el disco era la diosa muestran la diosa hay una gran diferencia de reina diosa y no pues porque arriba no hay nada más y entonces uno es terrenal otro no pero qué tal la responsabilidad y el compromiso pero bueno yo creo que he cumplido con con todo lo que debo cumplir he sido una persona que me he divertido mucho con mi carrera he sido una persona que ha sido muy agradecida ya como dije ayer dije es que mientras más agradecido estés más te dan si lo toman al doble sentido también oye pero tú tienes pareja mar y que tienes que yo yo soy viuda eres viuda yo soy viuda ok soy este casada divorciada de rejunta y dejada aunque ya pasaste por todo soltera la soltera ok ok si no dejaba soltera o sea nada más una mafia apartada un poquito ok ok y extrañas tener una pareja y hoy en estos tiempos de pandemia no sé que sea mejor si estar sola o estar a comer yo creo que mejor estar solo que mal acompañado la verdad si fuera así la persona que no sueña y un hombre así maravilloso que te lleve el desayuno a la cama y te llene de flores en uno que esté ronca sobre todo cuando estoy muy cansada no me echaste bulto ajá es que haber un año encerrada y luego aunque estés bien acompañada es complicada la convivencia no y sobre todo si nadie está saliendo a dos es complejo y que me cuenta explica con los hijos imagínate tú si yo no había estado tanto tiempo con mi hija por ejemplo mi hija tiene 24 años nunca había estado un año completo con ella así de diario claro porque nunca vas a giras porque regresas porque tienes la descubrí y ella me descubrió es tan bonito porque me da una ternura porque ahorita este me tiene una dieta este no va a bajar de pues no por no por bajar de peso porque yo me he visto así creo que si no nunca me doy cuenta sin no por salud porque tengo que bajar un poquito el azúcar ya sabes todos los niveles para que busca un paquete va al laboratorio si va a encontrar un montón de cosas todo y entonces me dio una ternura porque me me mandó mi comida me la hizo en la noche no me diga me hizo mi arroz y todo con ahí me mandó mi comida pues están viviendo juntas si vivimos juntas y siempre han vivido juntas pero pues ya damos las tiempos algo de la fuerza que hace ya ella es este consultora en imagen pública qué interesante en las redes sociales qué interesante a ti ya quién más a otros años hasta ahorita a mí porque porque conmigo tiene o sea das la tabla trabajo horrible porque el día que ella me dijo y fue en la pandemia mami vamos a hacer algo que se llama tick tock y yo qué es eso entonces me dice hay son pedacitos así que cantos o si cantas y es ay dios mío que se me ha vuelto un vicio el dictó el tic y algunas cosas mira no te he podido imitar a ti me he podido has tratado he tratado claro que quieres lo hacemos no le sale a nadie margarita no 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 me río me río terrible de mí misma eso está increíble increíble claro y te has divertido divertido un montón de que es un metiche cuando yo me metí al tic toque era de puro jovencito ahí va la viejita cambió en pandemia todo mundo oye ahora que decías de tu hija de 24 años yo tengo una de 23 y también está trabajando ahora conmigo y es una experiencia padre la verdad pero te regañan feo mi hija no me dice mamá te puedes maquillar no no mamá hoy te maquillas hoy te viste porque hoy hacemos 19 tito híjole si está cañón así se la traían en las juntas de zoom hoy tenemos sí 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 así es que te otra cosa que hacer los cielos y la camsé claro yo decía hace un rato trabajar conmigo no trabajo para ella para ella pero si así la experiencia bien padre pero la verdad he descubierto muchas cosas yo ya por ejemplo ella trabaja en otras cosas hace otras cosas de su carrera y éste le digo ay mami hoy tú tú estás ganando más que yo mira qué bueno está bien yo pago hoy el súper invita a la comida está bien la mayoría de las veces invita invita a la comida fíjate cuando fue tu último concierto es que yo hay dios mío el último espero que no haya llegado en el último el más recién el norte más recién el 31 de diciembre que fue por streaming en el auditorio nacional y fue una experiencia muy bonita porque tener las butacas de detrás de ti todas iluminadas y todo así bonito con todas las cámaras enfrente de cuenta que estamos aquí la butacas están acá y se veía muy lindo todo se vio y se vio precioso mis bailarines maravilloso con sus vestuarios increíbles ya muchísimo mi orquesta toda y estábamos todos pero así que nos babeábamos por tocar por ciclar que eso les ha pasado a todos por tocar por cantar por cantar pero debió de haber sido una experiencia bonita pero peculiar no para decir lo menos sin público no acaba de sentirse lo mismo poco extraño no es la gente contigo que quiere bailar que quiere cantar y que luego la gente es la que te impulsará a decir hacer hablar bobadas sí claro el aplauso el aplauso la uso oye a calzón quitado es a ver que esa calzón quitado a calzón quitado es una sección que yo tengo este que hago de vez en cuando porque tocó temas verdaderos serios y la mayoría las hago con mi hija entonces vemos los dos puntos de vista lo de generación de la venta con una de 24 y qué piensa ella y yo ok está llegada no sé no me he querido meter en algunos temas porque como que como por ejemplo el aborto no he podido tocarlo con con mi hija porque híjole yo no sé si estoy de acuerdo con ella o no ella es pro ella es pro y turno se hace yo no estoy segura aunque yo no estoy seguro no sé prefiero no pensar entonces no toco ese tema pero por ejemplo hemos tocado el tema del síndrome de down de una sobrinita con síndrome de down hemos tocado el tema de las drogas en los jóvenes tengo una sobrina con problemas de adicción que ya gracias a dios ya no tiene este hemos tocado temas así del amor de los hombres de la fidelidad de pero desde la experiencia desde la experiencia de mamá e hija claro está bonito y es bonito está muy bonito te cuerdas de esta otra canción no te metas con mi coco no te metas conmigo se metieron junto a sin pero pero que cuando dios dijo vengan que les va a poner el cucu ya yo estaba tres años pero te la has pasado bien sentado súper bien no tengo ningún problema exacto ese es otro rolo otro rolo es como que uno ya nace con el chip de las canciones de margarita no sé ni desde cuándo me la sé ni desde cuándo lo hacen pero estás siempre las estamos escuchando la verdad pero además las oyes y ya empieza exacto exacto que tienes pensado ahora este a ver mi problema de hoy cuál es el problema debe decir ensayar que he dicho estoy emocionadísima porque vamos a ensayar después de mucho tiempo creo que nos hacía falta ya este reunirnos otra vez porque sufrimos en este año la muerte de uno de nuestros músicos que un pianista espectacular jovencito jovencito y pues se nos fue de un cáncer en el estado y él pensó que era kobe y no era un cáncer lo llevó así en tres días hay entonces reunirnos para nosotros significa el día de hoy mucho lugar y este que me dijiste no vamos a llorar a ver qué sigue yo esta vez en como muchos grupos hicieron de mis canciones duetos y todas las canciones tropicales que hay la mayoría algunas son mías entonces yo dije ahora qué hago ya no me quedan ya no me dejaron pasear duetos ya no me dejaron para hacer qué hago pues metámonos al urbano a ver que a ver qué sale dale y entonces hicimos las canciones que tú conoces todas en urbano y quedaron padrísimas todas estas de las todas de hablando que estamos bombón bombón que bello ahorita la vida es un carnaval que la que estamos estrenando ahora la que sigue que es cuanta en divina cuál es la que sigue de corazón partido yo no sé no había dicho nadie pero así quedó espectacular porque para mí es nuevo todo esto es claro entonces como que estoy estrenando mis canciones estoy feliz y trabajo a ver cómo va la de corazón partido en esta versión tantito y solamente cambian los sonidos la canción no can no 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 pero él pero el ritmo los son a ver cantamente el apoyo yo me no voy a hablar de la este canto para citó el quien me va a entregar sus emociones quien me va a pedir que nunca le abandone que me está para esta noche si hace frío que me va a curar el corazón partido que llenara de primavera de este enero y así dice la canción pero hay dios me dieron hasta nervios oye aparte que el rolón es esta canción me va a curar el corazón pero fíjate ahí te va lo de la cuestión de los hombres cuando yo está grabando este disco en donde metí corazón partido la canción la tenía alejandro sanz a todo lo que daba ajá ajá porque una canción espectacular muy bonita hay canciones espectaculares y ahora son partidos de verdad qué cosa tan increíble y yo fui a la disquera y dije yo quiero grabar esta canción cumbia como crees que vas a grabar una canción que está en este momento en el top cuernos de la luna y dije qué importa por qué no salir del lodo y que metamos la grano insistí tanto me decían que no que no que no que no y yo que sí que sí que sí que sí que son muy terca que bueno yo creo que por esa terquedad este he hecho tantas cosas en mi carrera y fíjate por la canción que se oyó del disco viste claro como que por qué pues por eso porque la mujer es un padre y siempre la razón sí claro oye y tú eres muy mexicana muy desde qué año desde el año pasado desde apenas el año final sí porque nunca había necesitado yo era residente mexicana por supuesto nunca había necesitado un pasaporte verde ni ahora tampoco lo he necesitado la verdad se está haciendo viejo en mi bolsa pero en las pero yo te voy a decir algo cuando yo dije quiero ser mexicana es porque lo dije de corazón porque de verdad yo que yo quería ser mexicana y tener mi pasaporte verde me hace sentir es súper orgullosa me hace sentir este que la gente me ama y que yo pertenezco ya pertenezco a este país y esto es algo que soñé durante 30 años y que se me hizo yo quiero decirte algo yo creo que nosotros te sentimos más mexicana mucho antes que quizá de lo que tú te sea gracias porque para nosotros siempre ha sido bien mexicana yo creo por eso no necesitaba que todos te hacíamos sentir bien mexicana y la verdad que sí y mis hijitos que son mexicanos y yo amo la bandera y amo este país lo conozco de punta a punta lo he recorrido hasta los pueblitos más y más metidos en la selva y lo amo amo este país amo su gente amo la comida no puedo con el chile bueno con algunos chiles así puedo con todos no le pica nada no no yo me como la salsa de habana como como sopa en serio y yo no puedo me encanta el chile bueno y me encanta yo vuelo el chipotle y me huele a la tierra deliciosos deliciosos ustedes comen muy muy rico margarita te queremos mucho gracias felicidades por este estreno la vida es un carnaval yo creo que no hay mejor momento para cantar para cantar para que ahora voy a decirte déjame decirles que yo me siento muy honrada de estar aquí sentada porque yo te las veía por la por la cámara y decía algún día voy a estar aquí sentada algún día y llegó ese día pero este es solamente la primera vez te voy a esperar en saga vamos a cantar nos vamos a tomar un tequila vamos a hacer un calzón quitado vamos a darle orale